Mazatlán fue sede de la tradicional ceremonia de reconocimiento y entrega de estímulos económicos a los trabajadores de la educación, sección 27 del CENTE, socios del fideicomiso FIGLOSENTE 27 que cumplieron con el tiempo laboral necesario para su jubilación, así como a trabajadores que por distintas razones se retiran del servicio educativo. En esta ceremonia que se realiza por 22 años consecutivos recibieron su merecido reconocimiento y un estímulo económico por 109.560 pesos cada uno de los 482 trabajadores que cumplieron con 30 años de servicio, en el caso de los varones, y 28 años en el caso de las mujeres, con un importe de 55.542.375 pesos. Por 21 años consecutivos también recibieron su reconocimiento y estímulo económico, quienes por distintas razones se retiran del servicio educativo. En este caso se benefició a 109 trabajadores, quienes recibieron 97.788 pesos en promedio, dependiendo de su antigüedad, con un importe total de 10.658.909 pesos. La derrama económica por ambos conceptos fue de 63.201.284 pesos para beneficio de 591 trabajadores. Desde 1995 el fideicomiso FIGLOSENTE 27 ha pagado estímulos por concepto de jubilación y retiro, la cantidad de 892.182.420 pesos a 12.016 trabajadores del sector educativo, demostrando con ello que no hay mejor alternativa de prestaciones económicos sociales que el modelo FIGLOS para los trabajadores de la educación. Presidió el evento Eden Insunza Bernal, secretario general de la sección 27 del CENTE, quien estuvo acompañado por Martín Pacheco Ibarra, director general de DAFI, empresa operadora y administradora del FIGLOSENTE 27, así como de invitados especiales.